Marcelo, bueno, una vez más por Amstron y con un nuevo show. Volvimos, volvimos a Amstron, a la linda ciudad de Amstron, que está muy linda, la verdad, uno la recorre siempre, además yo tengo siempre muy buen apoyo de la gente de Amstron, así que muy contento. Sí, volvemos, porque bueno, el año pasó, estuvimos a punto de venir, después bueno, ahí medio que se truncó y la verdad que muy contento con Josette y la risa prometida. Bueno, el año pasado en Telefel la rompió Josué y la tierra prometida, ¿vos la viste? No, yo no, yo no la vi, pero viste cuando vi al vago ahí con el apellido, se escribe el nombre parecido al apellido, entonces ahí impostamos una foto mía ahí, mi cara, y la gente empezó a tirar buena onda, y entonces empecé a trabajar la idea de hacer un espectáculo hablando de las telenovelas y de bueno, de todo lo que implica una telenovela, desde el guión, los galanes, la música, los cantantes de telenovela, y todo eso va transcurriendo en el show, buscando la risa prometida, y bueno, y la verdad que los estamos consiguiendo, lo estamos logrando, incluimos a Gladys en la gira, que la verdad que estamos muy felices con su inclusión, que Gladys debutó el otro día en el programa de La Nata, haciendo de Patricia Bullrich y de Cristina Lagarde, así que bueno, también no nos sirve porque tiene pantalla fresca Gladys, así que estamos muy felices y el elenco que acompaña, que son monstruosos, Gustavo Bussleimann, es realmente un tipo que admiro muchísimo, es el mago cordobés, que cuando yo llego al Caribe en 2005, cuando fui a trabajar los cruceros, él ya estaba, y es el primero que me recibe, y de ahí hicimos la gran amistad que tenemos, y bueno, es un tipo que hace un par de predicciones, el show empieza con una predicción y termina con otra, que la gente, si se entera Macri, lo lleva de ministro de economía. Así que bueno, y después acompañado por Javier Girardo, Claudia Maracci, que son los compañeros del Teatro Independiente, con los que siempre compartimos sketch, Pamela Lucero, y bueno, y la frutillita del postre, además de Gladys, para nosotros es la inclusión de mi papá, el pichón José, albañil de toda su vida, cumplió 81 el 4 de mayo, hace 4 años me confesó que le hubiera gustado ser artista, y bueno, para la temporada, después de él haber hecho programas de radio y algunas inclusiones en el escenario, decidí darle la oportunidad, fue devolverle todas las temporadas que me bancaban con mi vieja a ellos, y ahora los puse socio en las buenas, si me va mal, no tiene nada que ver, todavía no pude por repartir plata, pero bueno, lo tengo en el elenco al pichón, y está muy bien, y le da un toque distinto al show, porque mis espectáculos siempre van para arriba, pero en el momento que, bueno, él está jugando ahí una escena con Zulma, ex de Tinelli, que lo interrumpe, pero cuando me presenta a mí para cantar el tango, está muy bien, está muy lindo lo que hace, y bueno, y le dimos al show ese toque diferente también, y también un poquito de refugio, y jugamos con eso de que nunca es tarde, jugamos porque mi papá con 81 años cumple su sueño, le está dando para adelante, se prepara su vestuario, ensaya, prueba sonido, dijo, la gira la hago, yo le digo, papi hace frío, no, la gira la hago, se viene acá al lugar, bueno, también me está valorando un poquito más, porque bueno, no todos los lugares son como el Teatro del Club Norte, que tiene buenos camarines, calefacción, vamos a cada lugar, que bueno, el otro día fuimos a un centro jubilado y nos cambiamos, estaban ahí las camas, había algún papagayo, alguna chata, así que no estaban usadas, pero bueno, nos cambiamos ahí, así que bueno, una linda experiencia y muy contento porque en la región nos ha ido muy bien, realmente muy bien, estuvimos en Arequito, en Villeloz, en Arteaga, San José de la Esquina, Montegüey, Valdicera, bueno, pues hicimos Córdoba y Villa María también, Berabebú para allá, y este fin de semana, arrancando en Totora, que ya tenemos todo vendido, Cruz Alta, que bueno, es una fija, después vamos a Villa Cañas y bueno, lo terminamos el domingo acá en Armstrong, y la verdad que bueno, contento de hacer lo que le gusta con el equipo de trabajo, José Luis, que me acompaña, Víctor Machado, mira, esto está generado desde la amistad, nosotros somos un grupo de amigos de hace mucho tiempo, y como yo digo, la gira tiene que ver con la amistad, porque acá en el lugar que vamos tenemos nuestros amigos y nos reencontramos desde el comienzo de mi carrera, y bueno, eso está bueno, seguir teniéndolo, y eso está bueno que pase, y realmente es lo que sostiene viva la gira, ¿no? Así que muy contento y bueno, esperando que viene bien la venta anticipada también, de que nos acompañe todo el público de Armstrong este domingo, aparte, viste, que el domingo un día mufa, yo siempre digo, viste, el domingo te secuestran, te meten adentro de un auto, tienen 15 días, pero vos te das cuenta cuando es domingo, porque viste que se huele en el aire el domingo, entonces que medio depresión, vengan a vernos divertidos, estamos con promociones anticipadas, la promoción es anticipada, no pierdan de vista esto, el 2x1... ¿Cómo es la promo? El 2x1, 400 pesos, pero es anticipado, o sea, vos vas el domingo y tenés que pagar por una entrada, 400, así es, ¿no? O sea, pero si vos la compras hoy, mañana, el sábado, es anticipada. Esto también tiene que ver con nosotros querer hacer un poquito de lo que tiene que ver con la situación que vivimos, que siempre estamos ahí en crisis los argentinos, raro, ¿no? Los argentinos... El otro día miraba un video del 2002 cuando yo estuve en el cómic de Tinelli, y el pibe mío que ya tiene 17 años, que estaba recién nacido en esa época, y yo, ¿cómo esto acá con la democracia cuando estudiamos, cómo no lo vi? Y bueno, digo, sacando algunos nombres propios, estamos más o menos siempre en lo mismo, y ayer me mandaron un videíto del doctor Rossetti, que está en Telefe, donde él hablaba de que un médico te puede decir que vos tenés 6 meses de vida, pero nadie te puede decir que tenés más de 6 meses, o sea que somos todos terminales, me encantó el mensaje, así que vamos a vivir bien la vida, vamos a pasarla bien, y de eso se trata, nosotros disfrutamos mucho el escenario, gracias a Dios, uno ha elegido esto, o esto te eligió, no sé cómo será, y lo disfrutamos mucho, en este caso en familia, con amigos, con una grande como es Gladys, porque Gladys es un fenómeno de personas, la verdad que estamos chochos con ella nosotros, y sabemos que ella también con nosotros, y bueno, una grande el humor, yo digo, vos laburaste con Franchella, laburaste con Dizzy, o ellos laburaron con vos, pero para mí es un gran honor y un gran orgullo estar compartiendo el escenario, y lo disfrutamos, y bueno, la verdad que, y esa alegría nosotros la trasladamos, la compartimos, constantemente rompemos la cuarta pared, y el público la pasa muy bien, por ejemplo, con Gladys hay un momento donde la gente habla con Gladys, o sea, Gladys baja, y hay un diálogo, y hay una cargada que va y que la cargan mucho a ella, ella carga al público, está bárbaro, yo también desde ese lugar, y era lo que yo como director le pedí un poco a Gladys, digo, acá la gente te quiere ver, y bueno, también se queda un rato largo con el público, y bueno, dos horas de espectáculo casi pueden ser dos horas y cuarto, depende cómo nos agarren, si se ríen más, si se ríen menos, aplauden más, aplauden menos, pero el espectáculo está dentro de eso ahí, y bueno, y cada vez que nos vamos el público nos despide pie, y que yo digo siempre esto, no sé si tiene que ver con la calidad artística, pero sí creo que con la calidez que uno le da a cada espectáculo, y el público de esa manera lo percibe, así que bueno, se transforma en una fiesta. O sea, que lo que está garantizado es la risa. La risa prometida la encontramos, y la magia, bueno, Gustavo Leimann, que también hace humor dentro del yo, pero tiene algunos trucos de magia que son tremendos, ya te digo, hace un par de predicciones que la gente no puede entender, y bueno, yo soy el galán de la telenovela, así que yo en esta producción beso o beso, mirá, como 100 kilos estoy pesando, a pesar de que me he visto de negro, y acá el amigo dice que yo estoy igual, no sé a quién estoy igual, y bueno, soy modelo 65, ¿viste? Demasiado. Me dicen que hable peligroso, estoy medio pelado, mirá. Bueno, veladera comercial, tengo la bocha arriba, pero el otro día me gritaron, che, Marcelo, se te están volando las chapas. Digo, sí, pero el tirante sigue firme, así que ojo, eso es lo importante.